Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. El día de hoy en el set de Almeida Producciones nos está acompañando el ingeniero de empilichado Vladimir Velasco, el cual nos trae un informe sobre una importante obra que se va a llevar a cabo acá en el municipio. Bueno Vladimir, tenemos entendido que van a realizar una obra de alcantarillado en el barrio Villa del Sur. ¿Qué intervención se va a llevar a cabo en este barrio? En el sector de Villa del Sur vamos a intervenir en un alcantarillado que hoy día cuenta con una vida útil de más de 20 años. Ese alcantarillado ha presentado obstrucciones con matamientos en dicha tubería y lo que ha generado que el personal de alcantarillado de la empresa tenga que ir a sondear esos tramos, evitando así la descarga sobre la que era de Canagua. Entonces la empresa ha decidido en el marco del plan de saneamiento y manejo de divertimientos que tiene la empresa contemplada con la Corporación Autónoma, las reposiciones y ampliaciones en el sistema de alcantarillado de la zona urbana. Y en ese sentido, para el sector de Villa del Sur y el sistema de alcantarillado de la que era de Canagua, se ha destinado el cambio a esta tubería en 225 metros aproximadamente, en tubería de 12 pulgadas, en material de PVC. ¿Aproximadamente para cuándo ya se inician estas obras? La obra está presta para iniciar este mes de junio. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones que le hacemos a la comunidad? Porque en obras como estas, pues digamos, se van a presentar ciertos inconvenientes en la comunidad, se van a destapar vías, entonces ¿cuál es la recomendación que le hacemos? A ver, en este sector específico de la comunidad, que es un alcantarillado que va paralelo a la que era de Canagua, hay poquitas domiciliarias. En otros frentes de trabajo se van a impactar las vías, vías como la séptima, entonces ahí es donde vamos a hacer recomendaciones a la comunidad, donde vamos a lograr un acercamiento con dichas comunidades para evitar la menor molestia. ¿Cuáles son esos beneficios que va a obtener la comunidad después de realizadas estas obras? Son beneficios de dos tipos, prácticamente el beneficio más importante es el beneficio ambiental y el mejoramiento de las condiciones de saneamiento de la quebrada, porque hoy día existe un fuga en este alcantarillado, entonces lo que vamos a hacer es evitar que sigan infiltrándose estas aguas residuales domésticas a esta fuente hídrica superficial. ¿Cuánto más o menos dura el promedio de toda la obra? La obra tiene un tiempo aproximado de tres meses. ¿Cuáles son los costos que conlleva esta obra para la empresa? Esta obra para Villa del Sur y la carrera séptima y los otros dos tramos tiene alrededor de un costo de 300 millones de pesos. Esa es la información que nos entrega el ingeniero del Quirichao sobre esta importante obra que se va a llevar a cabo en Villa del Sur como el escambio de alcantarillado.